Este es un tutorial acerca de los principios de la parada de cabeza Primero debemos trabajar las posturas básicas La postura de cucharita o postura hueca hacia arriba La postura de barco, paloma o postura hueca hacia arriba La postura de lagartija o la postura de semiplancha boca abajo La postura de lagartija o postura de semiplancha hacia arriba La postura de tablita o plancha lateral Estos ejercicios fortalecen los músculos que mueven el cuello Empujar hacia un lado con resistencia Empujar hacia el frente con resistencia Empujar hacia atrás con resistencia Los siguientes ejercicios fortalecerán Los músculos que causan el empuje en el tronco superior Y además los músculos que estabilizan estas articulaciones ¡Gracias! 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 ejercicio son las lagartijas o flexiones de brazos, de preferencia debemos apoyarnos en los empeines. El segundo ejercicio son las lagartijas o flexiones de brazos en postura de pirámide o también postura carpada. Los siguientes ejercicios se encargarán de fortalecer los músculos del abdomen y de la espalda baja que estarán encargados de llevar la cadera por encima de nuestros hombros. El objetivo es la flexión de cadera con una contracción isométrica de los músculos del abdomen. En este ejercicio nuestro pecho debe permanecer pegado en el piso y lo único que se levanta serán las piernas. Estos ejercicios estarán enfocados en estirar la columna vertebral y la articulación de la cadera. Así como los músculos que se oponen a la flexión del tronco. Inclinación lateral de la cabeza flexión del cuello, extensión del cuello, extensión del cuello, flexión del cuello, extensión 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 del cue La colocación de las manos y los codos debe ser en frente de los hombros No a los lados de la cabeza El ángulo entre las manos y los hombros debe ser de aproximadamente 90 grados Las manos no deben acercarse a la frente Comenzaremos colocando un poco de peso sobre la cabeza al extender las piernas Posteriormente acercaremos nuestros pies a las manos dando pequeños pasos Colocaremos primero una rodilla sobre un codo y posteriormente la otra Debemos evitar brincar o saltar Juntando todo lo anterior tenemos la metodología básica para comenzar a pararnos de cabeza Si te gusto el video te invito a compartirlo, suscribirte y darle like Chau! Hasta la próxima! Chau! 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 Chau!